Empiezan nuestras novenas navideñas y desde la Clínica para la Familia estamos felices de darles la bienvenida a esto que es Un Milagro Llamado ¡Familia! ¡Bienvenidos! Que esta Navidad tenga sentido. Bienvenidos a Un Milagro Llamado Familia. Campana sobre campana y sobre campana una Asomarte a la ventana verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traes Campana sobre campana y sobre campana dos Asomarte a la ventana porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traes Comencemos la oración para todos los días en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amastes a los hombres que les diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo manado Suplicados por sus bienes méritos, por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Encomendémonos a nuestra Madre con la oración a la Santísima Virgen María Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena Para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo, oh Dulcísima Madre comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardaste vos para que no hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Que San José, patrono de las familias, interceda por nosotros Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió por tan soberanos misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Os ruego, por el amor que tuviste al divino niño, que me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros las perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de clases, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu diente Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Y ahora encomendémonos a nuestro Niñito Jesús Oración al Niño Jesús Acordado a su dulcísimo Niño Jesús Que dijiste, dijiste a la venerable Margarita, del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos nuestros devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad Venimos a exponerlos toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de nuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos la voz a un Niño omnipotente Seguros de que no quedará Frustada nuestra esperanza Y de virtud a nuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis Favorablemente nuestra súplica Amén Ahora reflexionemos con la consideración del día En un milagro llamado familia Queremos hacer de la consideración de cada día Una oportunidad para reflexionar con nuestros chiquitos Y los no tan chiquitos Acerca del verdadero sentido de la Navidad Por eso hoy, en el primer día Tendremos como protagonista a la Santísima Virgen María Acompáñenme a contemplar ese sí Que le dio la apertura a la Navidad Hoy les quiero contar una historia llamada Un milagro que es la familia Esta historia comienza con una mujer muy, muy especial Llamada, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? María María Y María es la protagonista del día de hoy Resulta que la Santísima Virgen María Era una jovencita Que vivía en una ciudad ¿Alguien sabe cómo se llama la ciudad donde vivía? Belén Allá se fue Pero la ciudad donde nació María ¿Alguien sabe cuál era? Empieza por Na Y termina en Det Se llamaba Nazaret María nació en Nazaret Y desde que nació fue escogida por Papito Dios Para cumplir una misión muy especial Un día la Santísima Virgen María Se encontraba en el campo Y de repente un hombre la vio Ese hombre se llamaba José José Y tan pronto la vio su corazón quedó prendado de ella Es decir, se enamoró Porque ella era llena de gracia Llena de pureza Así que José y María Se prometieron en matrimonio Se iban a casar Pero ¿Cómo les parece? Que un día llegó un ángel Y se le presentó a María Y el angelito le dijo a María Bendita tú entre todas las mujeres Has sido hallada en gracia delante de Dios Y vas a concebir a su hijo El Salvador Él se llamará Jesús Y será el Mesías prometido Y la Santísima Virgen Cuando escuchó esta noticia del ángel Le preguntó ¿Pero cómo va a ser posible esto? Si yo todavía no me he casado con José Y el ángel le contestó Para Dios no hay nada imposible Y entonces María contestó Hágase en mí según tu palabra Y así la Santísima Virgen María Le contó a José Que estaba esperando un bebé Y José sintió tristeza en su corazón Porque sabía que ese hijito no era de él Y como la amaba tanto Le dijo entonces que la dejaría en silencio Y para que tenga lugar un milagro llamado familia Comprometete con la tarea del día de hoy Así va pues nuestra historia Pero cada día les voy a dejar una tarea Para que verdaderamente vivamos un milagro llamado familia Al interior de nuestros hogares Como ya vimos la protagonista de hoy Fue nuestra Santísima Virgen María Gracias al sí de María La Navidad se hizo posible Y ahora quiero preguntarte a ti ¿Cuál va a ser el sí que le vas a dar a mi Dios en tu vida? Tal vez sea un ser un poco más paciente con tus hijos Tal vez sea ser un poco más compasivo Compasiva con tu esposo Tal vez tú sí puedas ser Ayudar a aquel que lo necesita Tenderle la mano a ese hermano A ese pariente Que de pronto es difícil Comprometamosnos en este día Con esta tarea Y que de la misma manera Que nuestra Santísima Madre La Virgen María Le dio un sí A mi Dios De esa misma forma Lo hagamos nosotros Para vivir así El verdadero sentido De la Navidad Que suenen los cascabeles Que se escuchen los niños Vamos a rezar en los gozos Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Amén Jesús, viva Oh, sapiencia suma Del Dios soberano Que a infantil alcance Te rebaja sacro Oh, divino niño Ven para enseñarnos La prudencia que hace Verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven Ven, ven Amén Jesús, viva Oh, adonai potente que Moisés hablando De Israel al pueblo diste los mandatos A, ven prontamente para rescatarnos Y que un niño débil muestre fuerte el brazo Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Amén Jesús, viva Oh, adonai potente que Moisés hablando Oh, rey sagrada de José que en lo alto Presentas al orbe de tu fragante Nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Ven a nuestras almas, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven Amén Jesús, viva Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas del Regio Palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, no tardes tanto No tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Amén Jesús, viva Olumbre de Oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas su esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven a nuestras almas, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven Amén Jesús, viva Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado Y en forma de niño, da al mísero amparo Ven a nuestras almas, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven Amén Jesús, viva Abranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven, hermoso niño Ven, Dios humanado Luce Dios la estrella Brota flor del campo Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven Ven, ven Amén Jesús, viva Ven que ya María previene sus brazos Dos un niño vean en tiempos cercanos Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven a nuestras almas, ven No tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Amén Jesús, viva Del débil auxilio del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Amén Ven, Jesús, ven Ven ante mis ojos, de ti enamorados Ves ella tus plantas, ves ella tus manos Postergado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases, te dice mi llanto, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, 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 amén, Jesús, viva. Ven, Salvador nuestro, porque nos aspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, 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 ven Deseamos que el calor del Adviento preparándonos para la Navidad Está encendiendo todas sus familias y sus hogares Y recuerden que en la medida en la que recibamos a Jesús al interior de nuestras casas Se dará un milagro llamado ¡Familia! Sigamos este camino hacia Belén Mañana te esperamos para un nuevo capítulo de Un Milagro Llamado Familia